Hoy les traemos una lista de honor de todas las bellezas que nos ha regalado el deporte del tenis en toda su historia. Los chavos me van a entender porque muchos de nosotros lo vemos para disfrutar del deporte y también de las niñas muy lindas que lo juegan. Así que con tanta mujer escultural decidimos hacer las cinco tenistas más sexys. Ashley Harkle Road se convirtió sin lugar a dudas en la primera lolita del tenis. En el deporte blanco no consiguió mucho más que el puesto 39 en el ranking mundial, pero logró mucha notoriedad por su belleza y sensualidad. Saltó a la fama porque fue la primera tenista profesional en posar desnuda para una publicación en el año 2008. Seguimos con Eugenie Bourgeois, quien debido a su sensualidad casi adolescente es la digna heredera de Archie Harkle Road. A su corta edad se ha convertido en la primera tenista canadiense en llegar a la final de un gran slam, siendo este Wimbledon 2014. Esta rubia de apenas 21 años es un amante de los selfies y, sobre todo, le gusta compartirlos con sus fans en las redes sociales. Y lo mejor de todo es que no tiene reparos en lucir sexy frente a la cámara. María Sharapova es la tenista más exitosa que ha dado Rusia y, sin lugar a dudas, una de las más bellas. La rusa no solo posee una de las bellezas más espectaculares del deporte, sino que además es poseedora de numerosos títulos, millones de dólares y es una de las tenistas más exitosas de la historia. Esta rubia de bellas piernas largas no es ajena a las cámaras, pues ha aparecido en innumerables portadas de revistas y campañas publicitarias. Ahora vamos con una latinoamericana y estamos hablando de Gabriela Sabatini, quizás la tenista más famosa que ha brindado América del Sur. Esta belleza argentina ganó el US Open en singles en 1990, Wimbledon en dobles en 1988 y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1988. Fue una de las tenistas más sexys de los 80s y 90s y seguramente una de las bellezas legendarias del deporte blanco. Y si hay una tenista que se ha destacado por su belleza, sin lugar a dudas es Ana Kornikova. Muchos la responsabilizan de ser la tenista que trajo al mundo la tensión sobre la belleza de las tenistas de los países del ex bloque soviético. Kornikova ganó en 1999 y 2002 el Abierto de Australia en dobles y fue número uno del mundo como jugadora de dobles. Si bien la rusa solo llegó al puesto 8 del ranking mundial de singles, ella hizo mucho más por promocionar el deporte que muchas campeonas y eso fue gracias a su espectacular belleza. Y les comento que este no va a ser el único top 5 de las más sexy o las más bellas tenistas, ya pronto les tenemos uno más, así que estén atentos. Por lo pronto pueden compartir este y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Guadalupe Venegas.